En este día después, en el que no se pudo emitir Andalucía Directo, miles de andaluces que nos siguen cada tarde, estuvieron pendientes, nos han enviado muchísimos mensajes de tranquilidad, también de preocupación al ver que no se emitía el programa. Hoy también recibiréis nuestro reconocimiento. Que no hubo Andalucía Directo. Tuvimos un fallito técnico. Ay, madre mía, yo ahí esperaba. Yo sí lo veo cada tarde, cada tarde lo veo. Lo echamos de menos ayer. ¿Y no nos echó de menos? No, desde luego, claro que lo echó de menos. Bueno, yo estaba de turno y si os digo la verdad me enteré por las numerosas llamadas de telespectadores que preguntaban qué pasaba. Y llamaba además gente de todas las edades que querían ver Andalucía Directo, muchos jóvenes. Bueno, hoy alcanzamos el número de programa que estaba previsto para ayer, el 5.693. Andalucía Directo, muy buenas tardes. Para servirles vamos en directo a Coria del Río, localidad que no gana para preocupaciones últimamente. Hay que ver lo que ha ocurrido en las últimas horas. La policía, los geos han detenido, Marta, a este hombre que estaba atrincherado en su casa tratando de llamar la atención e incluso amenazándose.